perfecto para presentarme soy jorge aquilera hoy os voy a presentar una fricada y todas mis fricadas las publico como pura vida software digamos que es una marca comercial vale y bueno hoy no voy a contar cómo hacemos nada de madrid vamos a dejar mal a álex en realidad la historia está es quiero contaros que voy a enseñar cómo hacer una aplicación desde cero que usa pubernet es al micrón autocteto ahora lo haremos caja y bueno se me ocurrió para hacerle interesante pues usar unos datos abiertos de madrid del ayuntamiento de madrid y por eso es un poco la cosa valencia no es que yo en mi trabajo esté usando los datos estos de madrid pero son son divertidos y creo que puede ser muy didáctico para lo que os quiero enseñar como decía jorge aquilera soy software de beber vaquen además nada de from y poco más lo que voy a presentar hoy va a ser casi todo código así que es line sólo es hasta la presentación como os decía la idea es enseñaros la charla digamos de alguna manera está orientada o yo la veo muy bien para ese programa para esa gente que está programando que todo el tema este de cubernet que le viene a los miramos así con un poco de admiraciones porque esta gente son muy listas porque no son y bueno a mí me gustaría hacer algo de gubernet es dar esos primeros pasos pero es eso el deployment de todas esas historietas que hablan de un cláster y tal no entonces digamos que mi charla más destinada a esa gente que quiere empezar a introducirse como el paso a mí hace hace un par de años así y con esta demo que voy a hacer hoy una especie de taller ver que es muy fácil introducirse empezar a chapurrear y llegará incluso a desplegar una aplicación en producción eso es lo que espero y vale la idea era dar la charla o sea enseñaros con una especie de taller desde cero pero no tenemos tanto tiempo vale comentaros que esta charla sin medio tiempo porque tenía barra libre de tiempo y la vi en junio vale en el madrid google aquí es la tenéis dura una hora y poco entonces por eso desde cero donde son la dejo aquí como referencia por si al final os he conseguido el gustillo y queréis verla desde cero vale aquí tendríais la charla eso quiere decir que hoy voy a intentar hacer es una simulación como que empezamos de cero pero realmente voy a coger código que ya tengo para lo voy a explicar vamos a ir viendo vale pero para no perder tiempo codificando como hice en esta charla vale la idea como os decía es una aplicación demo no que vaya a ser ningún proyecto que rompa nada vaya a ser el rock proyecto de nada vale es simplemente como os decía vamos a ver yo soy un fan de micro no micro notes un framework dejaba es el al estilo de sprint cuartos o sea que si os gusta sprint o cuartos micro notes es similar y esta misma charla la podríais hacer o esto mismo que voy a contar yo lo podéis usar con vuestras aplicaciones micro note de sprint voy a usar un casca porque un poco la historieta también es ver como micro note en este caso nos hacen la vida muy fácil para integrarnos con casca y usar casca como sistema de mandarnos mensajes vamos a usar un par de bases de datos con eso no tiene mucha historieta ponga y vamos a usar como os decía alguien que empieza a dar esos primeros pasos que se quiere introducir en el mundo de un programador como yo que se quiere introducir en el mundo de desplegar aplicaciones en kubernetes y tal pues yo mis recomendaciones obsteto obsteto es un producto para poder depurar en clase no sé qué no sé cuánto pero yo lo que descubrí es que también te dan un servicio gratuito hasta donde yo sé sólo necesitas una cuenta en guijas para poder hacer el login y entonces lo que te dan es un nene space para que tú puedas ahí yo lo llamo un espacio donde tú puedes desplegar tus aplicaciones no es enorme pero es más que suficiente para poder desplegar por ejemplo lo que vamos a ver hoy y entonces es una muy buena herramienta como os digo para empezar a quitarte el miedo y vamos a ver lo fácil que es desplegar gubernamentales y demás vale entonces la demo de hoy es muy simple el ayuntamiento de madrid tiene este xml que está en internet podéis conectarnos ahora mismo al informo madrid como acabo de hacer yo y tendréis este mega xml inmenso vale donde veis hay aquí 14.000 puntos puntos 14.000 elementos en este xml que son estos elementos cuando bajo en el coche y te hace pum 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 son esas banditas que están en el suelo y lo que están midiendo es la intensidad de tráfico vale entonces hay repartidos 14.000 por todo madrid cada uno tiene un identificador tiene una dirección y como veis pues tienen una intensidad un nivel de ocupación para hacer una serie de medidas aquí y también tienen unas coordenadas las coordenadas luego lo hablaremos porque estas coordenadas x y no son latitud y longitud aquí me he tenido que hacer una historieta muy simple para convertirlo a latitud y longitud pero bueno la idea es lo que digo aquí tenemos 14.000 porque son 14.000 repartidos puerto madrid pero para hacerlo un poquito más simple vamos a filtrar sólo lo que son de la ciudad vale los urbanos entonces la idea es el ayuntamiento de madrid cada cinco minutos está actualizando este xml con las mediciones vale por lo que nos vamos a hacer es vamos a desplegarnos en nuestro clúster en nuestro yo lo llamo clúster en nuestro line space en nuestro objeto vamos a desplegar esta arquitectura aquí está el ayuntamiento de madrid publicando el xml nosotros vamos a hacer un servicio lo llamado extractor que lo que va a hacer cada cinco minutos es ir hasta a esta dirección a este xml se lo baja y cada elemento del xml lo va a publicar en un topic de casca por ejemplo en barra estaciones vale es decir cada elemento lo pasea lo pone en el casca a por otro por otro y dentro de cinco minutos vuelva a mandarlo entonces éste sólo está alimentando un topic de casca con las estaciones con la situación desde el momento no vamos a hacer otro servicio que lo voy a hacer es estar escuchando a ese topic es decir cada vez que se ponga un una medida este 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 otro servicio de estaciones lo va a leer y lo que va a hacer va a ser guardar en una base de datos fondre cada elemento que le va a ir guardando lo aquí vamos a hacerlo contigo de la conversión de latitud y longitud de esa x ahí lo va a hacer este para convertir a latitud y longitud para luego poderle enseñar a nuestro usuario un open stream más más bonito que el usuario pudiera ver incluso a donde en la señal para eso es este pero además lo que vamos a hacernos es otro tercer servicio para el analyzer este que le llamaba así con un nombre muy rincumbante lo que va a hacer el analyzer es al igual que el front va a estar escuchando el mismo topic desde casca va a estar escuchando de estaciones y esto lo que va a hacer en su base de datos o sea tiene la suya lo que vais manteniendo para cada estación es los últimos cuatro eventos que haya recibido vale es decir él va a leer cómo está aún una estación un punto de medición de esto y va a guardar si el nivel de intensidad de cero uno dos dentro de cinco minutos o cuando él vuelva a recibir un evento de del casca va a actualizar ese elemento de tal manera que cuando ya haya recogido cuatro se olvida del último y el 3 pasa a ser el 4 el otro pasa a ser el 3 vamos haciendo una especie de push de tal manera que a nada y ser este va manteniendo para cada estación los últimos cuatro eventos y lo que va a decir es si una estación me reporta cuatro veces o tres veces horas que definamos seguida está saturada él va a mandar una alarma y lo que va a hacer es simplemente poner en otro topic de casca alarma a decir hoy en la estación está está saturada es muy simple esto es un juguete es un vamos a jugar con casca vamos a jugar con un objeto microservicios y demás vale con esto no vamos a controlar el tráfico de madrid ni nada lo que vamos a hacer es que cuando él ponga una alarma a su vez estaciones va a estar escuchando también de este topic y cada vez que él alguien le diga hoy es ha habido una alarma en esta estación la va a marcar como pues ésta está atascada ok muy simple como ríos no lo demás y aquí he ido poniendo un poco las instrucciones como haríamos como decía en el vídeo cómo podríamos hacer el proyecto el proyecto está publicado el proyecto está aquí publicado aquí tengo las sites pero el proyecto es el prensor obviamente tampoco es para tirar cohetes porque como digo es un ejemplo van y lo tenéis aquí en gitlab está publicado y tendréis aquí todo el código vale vale antes de meterme en lo que sea en el código os voy a enseñar obsteto para como luego se me olvidará explicado ahora que esté aquí obsteto como os decía una vez que tienes una cuenta en hija y te lo veas en obsteto usando hijas como login tienes un nami space para ti tiene puedes desplegar aquí hasta 20 por 20 gigas de disco duro no sé si lo han bajado porque a mí ahora para esta charla me han dado un poquito manda otro en el space por esta charla pero ya os digo que el que dan por defecto para hacer cosas tiene más que de sobra vale entonces lo que vamos a hacer va a ser desplegar en este nami space en la aplicación este es objeto del interfaz lo vamos a ver ahora aquí no había mucha historieta como os decía vamos a empezar cómo sería hacer la aplicación y luego ya me voy a pasar al código que tengo supongamos qué me creo aquí un directorio voy a hacer aquí mi proyecto y yo empezaría creando un proyecto gran green porque lo voy a hacer en un proyecto voy a tener él es esos servicios más el deployment para tenerlo todo junto y no olvidar de mucho si hacemos esto simplemente pues hemos creado una serie de ficheritos de grey de no tiene más más historia por ahora no tiene más sistema luego lo siguiente que podríamos hacer es crear con micro nado crearíamos una aplicación yo voy a usar gruby es un lenguaje que me encanta y además viene muy bien para este ejemplo vale pero podría poner aquí java y estaría java o coli y lo que le vamos a decir aquí a este que nos cree una aplicación que la vamos a llamar extracto en la primera pues dije que este es el que va a ir al ayuntamiento y le vamos a decir para ti se me ha colado tampoco para esta de modos y tampoco me hace falta pero lo que sí es interesante es decirle añádanme la feature de casca y como además lo voy a desplegar en un cubo en metes quiero que mañana si yo ejecuto esto en mi proyecto ya está creado no sé pero que se vea bien yo creo que se puede ver más bien vale como veis al crear el extracto no ha creado aquí un directorio para el servicio extracto que está a su vez otro grader como le he dicho que quiero kubernetes por ejemplo micro nauta me crea un típico ficherito el jammer vale que es el que os digo que cuando estás empezando con kubernetes a mí esto me asusta pues hay un montón de cosas para configurar y da un poquito miedo vamos a ver que esto está chupado como decía cuando aquí tendríamos el extracto y bueno lo voy a crear las otras dos ahora vamos a simplemente la va a crear eso es un poco para que veáis cómo se crea a estas dos aplicaciones como lo que queremos es que usen base de datos lo que decir que también me incluya la de postre y en la ceder a base de datos básicamente ya están estarían creadas y aquí vemos que nos ha creado las restaciones la analiza es la típica aplicación vacía a partir de aquí es donde podríamos nosotros empezar a a tirar líneas que haríamos pues iríamos por ejemplo con iríamos a nuestro directorio donde tenemos pero tengo aquí en charla lo vendríamos aquí que podríamos decir abrir con inter y por ejemplo por aquí lo tengo abierto va a abrir en una nueva vale se pondría a generarlo bla 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 y aquí tendríamos nuestros servicios preparados y demás vale y acabado es decir aquí tendríamos la aplicación extractor y tal pues esto lo voy a cerrar aquí porque como decía aquí tú ya empezaría a meterle y tomar de código diríamos metiendo pero vamos a hacer no sé si no voy a pasar a este proyecto que esté simplemente un clon del repositorio aquí que los he dicho ya con todo completo pero vamos a ir pasito a paso enseñando todo vale vale lo primero que vamos a hacer va a ser desplegar la infraestructura en octeto para que veáis lo fácil que es empezar a manejar y desplegar cositas en aspecto entonces tenemos un fichero que se puede llamar como quieras pero yo lo he llamado que no sé si es el por defecto tal pero vale y lo que me he hecho es un objeto infra luego trabajaremos el stack primero hecho el infra para enseñaros un poquito si nos fijamos en este ficherito en el objeto infra este vale es un docker compost es tal cual un poco un docker compost define en los servicios y ya está no tengo más defino que quiero un servicio que se llame drop este que no sé lo que es que es de casca bueno sí sé lo que es pero bueno es una imagen ahora lo veremos le configura que quiere que se conecte a un casca el zokipe y casca seguramente alguien que controle mucho de casca pues sepa configurar aquí y tunearlo al máximo para nuestra demo tenemos más que de sobra con esto de hecho si os fijáis estoy usando la imagen de vietnam y que es la no sé si en la oficial programa la que yo vista se usa más vale y bueno no configura más que quiero que el zokipe pues estaría hablando con este bla 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 por último creo un par de bases de datos de postgre secretos password y tal aquí las pongan abiertos pero obviamente esto admite que tú nos pongas en un punto es y demás no voy a complicar la vida para este ejemplo y las usuarios para los libres de datos están en apelubria y vale pero como veis pues es un toque compost esto no tiene más más historieta vale si esto lo quisiéramos de plegar a la vieja a la vieja usanza la usanza buena digamos de gubernamental pues serían unos deployment de 800 mil líneas que tiran para atrás pero con teto es tan fácil como decirle mira pues quiero usar una space de vida software y voy a hacer un deploy del fichero infra este vale y ya está con eso objeto se va a coger estos excepto que el compost y si nos vamos a nuestro a nuestro espacio de clave de octeto vemos que nos ha hecho un stack llamado pulsos de pulso es esto lo puesto yo aquí y que me está desplegando aquí toda la infra que necesitamos pero ahora mismo ya nos ha creado dos postgre nos ha creado los volúmenes necesarios y el casca aquí tirando lo voy dejando arrancar no va a tardar mucho pero bueno mientras vamos dejando vamos tirando la infra vale voy a hacer voy a voy a ir antes para que no se me olvide que luego se me olvidó en la demo anterior y la lieta lo voy a decir que me vaya construyendo las aplicaciones los servicios de que me prepara el ficherito doper file este para mientras se explico ahora lo voy a poner el modo presentación para que se vea un poquito mejor vale vale entonces vamos voy a explicar el extractor extractor tenemos un beat estado urbano pero bueno de grubias que no tienes que hacer los getty set estos típicos de java ya con esto lo coge es decir que el estado urbano esto es un pollo de esos de java vale y vamos a hacernos un servicio que va a ir cada cinco minutos al xml en grubi es muy fácil pasear un xml con esto él ya se conecta a la url en la baja y me lo pasé al xml y para cada uno de los elementos como veis también es muy fácil de iterar en el xml vale para cada uno de ellos voy a construir un estado urbano y vamos a mandárselo al casca llamando a un método que se llama ser estatus urbano vamos a verlo en el código mejor como decía estado urbano estado urbano no tiene mucha mucha historia no voy a parar aquí son todos los atributos del xml aquí lo interesante de micro no probablemente lo más interesante es que nosotros nos crearíamos el típico interfaz de java un interfaz mondial yondo lo puedes llamar como tú quieras y te creas un método para poder ser llamado vale y le digo que le voy a pasar una lista de objetos del estado urbano ese que hemos hablado vale y ahora vamos a este interfaz le vamos a recubrir con lo que nos da micro no como veis son dos anotaciones de micro no están aquí yo le estoy diciendo aquí a micro no mira me coges esta interfaz y como está anotado como casca client me creas una implementación de este interfaz lo podemos llamar como queramos le digo esto es muy chulo le digo que quiero usarlo en modo patch de tal manera que cuando llama este método él va a publicar en el topic urbano no un objeto sino que como le he dicho patch le puedo pasar una lista y él me va a publicar por cada elemento que esté en la lista me va a publicar en el topic del casca un cada uno por separado ok yo creo que es fácil de entender no tiene más historia vale es un interfaz y gracias a micro no les digo mira me haces una implementación de casca este método cada vez que alguien le llame me publicas en el topic urbano los elementos que vengan en la lista de tal manera que si nos cogemos ahora un el típico este es el típico service un singleton vale esto lo vamos a tener es una instancia en cuanto arranque la aplicación una instancia vale a la que le inyecto el interfaz este micro no se preocupará de generar en la clase y pasarme aquí una instancia de esa clase y lo que le digo a micro no mira cada cinco minutos me ejecutas este método y este método un poco lo que se ha descrito antes con un poquito más de palabrería para dejarlo más bonito está pero básicamente es conectarse al xml y para cada elemento del xml construimos un estado urbano y ping 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 con todos los atributos van a ir por eso arriba que hay más palabrería para para hacerlos más porque el xml a veces no viene con todos los datos de agua nos lleva así historieta y mandamos las posiciones x y aquí no me complico la vida y llamo al interfaz para que me meta en el topic esta lista urbano no tiene más esta es la aplicación el extracto es esto ok voy a salir de aquí la pantalla muy bien qué hacemos entonces ahora lo tenemos compilado vale esta aplicación micro en este ficherito aplique aplicación xml sirve para configurar entonces nosotros le vamos a configurar aquí mirar el casca lo vas a encontrar en una máquina que se llama casca si yo esto lo ejecutó ahora mismo en mi local me va a dar error porque va a intentar conectarse a una máquina se llama casca y yo no la tengo donde a recibir esta máquina realmente pues mira aquí tenemos una máquina que se llama casca entonces es lo que nos toca vamos a desplegar este servicio en objeto si eso es un típico gubernet pues tú tendrías aquí el deployment donde tendría que poner la imagen los puertos el servicio la mil historietas vale pero con los tetos es más fácil con nosotros lo que vamos a hacer es decirle mira este servicio extracto quiero que me lo construyas usando este docker file que hay aquí que es el que nos ha preparado micrón vale entonces vamos a desplegar ahora en verde infra que me sirvió para enseñaros un poco lo que era la infra pero en realidad el ficherito está vale lo voy a decir construyeme extractor vale estoy diciendo despliegame usando este ficherito me construye en la imagen pero solo quiero que me despliegues extractor vale si no de error mientras éste está trabajando ahora pero no de error que lo va a pasar ahora él está construyendo el docker y más y lo está publicando si no venimos a nuestro está aquí tenemos que extractor acaba de aparecer y si todo va bien acaba de arrancar y ahora en cinco segundillos que le he puesto de retraso se va a conectar al ayuntamiento y va a descargar el xml ahí se ha conectado a casca y ahora en nada me habrá publicado los los eventos en casca como podemos verlo por ejemplo tenemos este ha enviado 4.200 esos son todos los que son urbanos ya como decía hay 14.000 pero para no petar lo dejado en 4.000 ahora mismo esto es un fallo de seguridad un fallo tampoco es que me preocupe mucho ahora mismo tenemos esta aplicación cita publicada en internet que nos va a venir muy bien para enseñaros que mira micro nauta al arrancar ha creado el topic urbano en este casca que no existía antes no tenía porque ese estilo ha creado la partición pero donde tenemos ya 4.200 mensajes podemos verlos le damos aquí a ver los mensajes aquí los tenéis ok es decir hemos desplegado en nada un casca con una configuración mínima y en menos hemos desplegado un servicio que está alimentando el topic de en un topic de casca ya está metiendo mogollón del evento vale lo voy a dejar aquí corriendo y el cada cinco minutos va a seguir alimentando ese topic que lo vamos a hacer ahora ahora nos vamos a pasar al al de estaciones vale si os acordáis en la en el diagrama acabamos de hacer esta parte de escribir en las estaciones lo vamos a desplegar ahora es el de estación este va a escuchar por lo que publique este él lo va a escuchar vale esta patita de aquí como hemos visto en el extractor hemos visto que mediante una interfaz y anotando esa interfaz micro nauta crea él toda la implementación para publicar pues ahora lo que vamos a ver es que si nosotros nos hacemos una clase cualquiera una clase de la de más estación lisa le he puesto un nombre ahí un poco aleatorio la presentación si yo esta clase la noto como que es un list en el de casca vale ella me va a meter digamos en esta clase la va a recubrir con lo necesario para escuchar a casca y lo que le voy a decir es mirar a este método cada vez que alguien escriba en el tópico urbano se os acordáis la anotación es la exactamente la misma que el que envía pues aquí como es un diseño estamos usando la misma anotación para recibir cada vez que alguien ponga en el tópico urbano algo yo estoy esperando este objeto bin y me lo vas a pasar básicamente es lo que va a hacer es va a buscar en la base de datos si le tenemos y si si no le tenemos perdón como el negado si no le tenemos pues simplemente vamos a meterlo en la base de datos en el repositorio vamos a insertar una estación en titi luego os decía a él le va a venir el x y el y esto no sé qué tipo de coordenadas es entonces veréis en el código que hay otro servicio hay pero no tiene mucho interés que me convierte este x y a latitud y longitud vale es un detallito para por si alguien se pone a investigar el código que vea de dónde viene es decir si esto lo ejecutamos tendremos un listener que básicamente mete en una base de datos los elementos que recibe bueno pues vamos a desplegar este listener este sería el servicio estación creo que lo he llamado estación a ver un segundito estaciones como veis no soy muy coherente en los nombres también lo he hecho un poquito ahí hice un poquito de prisa corriendo luego me dije de revisar bien los nombres y no lo hice nunca vale estamos desplegando en estaciones al arrancar el va a escuchar de por el topic y lo va a guardar en base de datos vale y para que nos sirve eso pues mira nos va a servir para los siguientes vamos a hacernos un control ahora mismo se está lo está desplegando ya objeto nos hacemos un control que escuche en barra api y cuando tú me hagas un que a barra api lo que te voy a devolver es todas las estaciones que estén guardadas de base de datos luego veremos lo de alarma pero bueno por ahora no estamos aquí o si me da un barra y voy a buscar esa idea en la base de datos y te las devuelvo ok pues ya vemos los demás pero ahora mismo tenemos un gay o sea perdón un list de todas las cámaras o una en concreto como veis este también tenía su deployment de 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 google net este puede liar con él pero ahora mismo con el texto es tan fácil como definirla aquí y ya está todo aquí le podría configurar como estos variables de entorno blablabla ok si nos venimos a mi clúster veremos que aquí está estaciones ya está ejecutándose además se ha conectado al casca vale y ahora vamos a ver si todo está bien este servicio está leyendo de un topic y se supone que está insertando en la base de datos como podemos comprobarlo con ir a por ejemplo vctl tu amigo vale le vamos a decir que todo lo conoce un poquillo a los que están empezando a programar que quieren y tal pues vctl verás que lo usa la gente que sabe todo el rato pues poquito a poco trasteando con octeto te puedes ir introduciendo no vas a romper nada ir introduciendo en tu clase de ir viendo como vano yo por ejemplo lo voy a hacer va a ser obviamente voy a ejecutar db estaciones un vas espero que se vea bien tampoco es que vayamos a ver aquí no es para ver si yo aquí le ejecuto open data madrid que como llamamos al usuario y aquí le digo por ejemplo que nos dé toda la como se llama urbanos estaciones segundito no me acuerdo como estaba la cama sería en estaciones y aquí tenemos las estaciones veis hay aquí pues y pico mil estaciones que está consumiendo voy a salir es decir tenemos hecha la parte en nada hemos desplegado como veis en un poquito el código ya lo tengo escrito pero es esa línea de código tendríamos hecho esta parte y ahora vamos a hacer el desplegar el analizador de alarma la alarma es muy parecido a estaciones en el hecho de que él también quiere escuchar de ese topic pero él quiere escuchar de ese topic y que cada uno esté digamos a su bola en de estaciones está su bola y el de alarma lee del mismo topic para su bola es decir vamos a hacernos una clase le vamos a decir que también es listen la vamos a anotar con topic entonces cada estos dos servicios cada uno va a estar leyendo el mismo topic cada uno a su bola vale vamos a recibir un estado urbano y este básicamente lo que hace es si es la primera vez que recibe un estado urbano es decir si no lo tengo en el repositorio pues lo grabó en la base de datos y ya está pero cuando esto me vuelvan a mandar otro evento y esta estación ya la tengo en la base de datos lo voy a hacer en un poco lo que os decía me olvido del último elemento de hace 15 minutos ya no me sirve el de hace 10 lo pasa hace 15 el de 5 a 10 bla 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 y me quedo con la última actualización vale y actualiza la base de datos obviamente y si esta estación está en estado crítico que básicamente es esto que aquí podemos poner la lógica de negocio que crea y que ahora mismo yo he hecho lo más simple si me ha notificado 23 veces que está en un nivel de servicio mayor que 2 es que esa esa señal está reportando que está apretada vale pues lo vamos a hacer va a ser creando es una alarma otro objeto y notificarlo que es esto pues como el extracto simplemente una interfaz las notas con casca cliente las notas con top y y eso lo que está haciendo es poner una alarma aquí lo que estamos haciendo es alarma es decir en la medida de estaciones va manteniendo su estado en la base de datos y si toca poner en alarma una alarma vamos a desplegarle vamos a desplegar ahora voy a desplegar alarmas no hemos llamado analizar ahora está haciendo lo mismo me está compilando me está haciendo una imagen y desplegando como veis no me complico ahora mismo en este es otro modo otra de la funcionalidad de octeto es no te complica en la vida con versiones ni nada para desarrollo luego tú lo bien ponte sus versiones y tal pero lo que es el desarrollo rápido como veis yo ahora podría cambiar a cualquier parte de la aplicación y simplemente volver a lanzar un win y estaría actualizando la aplicación vale ahora mismo acabamos de desplegar aquí aparte aquí aparte de tal manera que analizar lo mismo está ahora haciendo su historieta y si detecta una alarma o sea una estación está en alarma y lo va a poner aquí en alarma vale como desplegamos en su momento el de estaciones se acorda en la estación es por otro lado tiene puesto lo mismo es jugar con los lice mel y con los y con los produce este estaciones tenemos un lice en el top y calar y si me llega una alarma con lo único que hago es actualizar en la base de datos que está esta señal la entidad y por la última alarma de recibir ahora aquí podrías hacer lo que quisiera pero bueno básicamente el ejemplillo este es simplemente mantener la base de datos de tal manera que el control es cuando le dices oye dime las estaciones que salen a la alarma o por ejemplo una de las cosas fechas bueno pues voy a buscar en la base de datos todas aquellas que estén en alarma desde hace 10 minutos por ejemplo como ya hemos desplegado analyzer que debería estar si lo desplegamos y lo vimos aquí corriendo digamos que ya hemos desplegado todas las partes el extractor mientras yo estaba hablando ha seguido consumiendo y poniendo en estaciones actualizando y la última en la última situación estaciones ha ido cogiendo y probablemente ya no está haciendo nada porque ya ha chupado todo yo lo tiene la base de datos y no está haciendo nada pero ahora mismo analizar él se va manteniendo en la base de datos los últimos y seguramente ya me haya puesto en alarma que alguna estación en esta alarma entonces cómo podemos hacer vale ya está todo desplegado ya analizar hemos puesto una traza y ha mandado ya tres estaciones ahora mismo en madrid está petadillo seguramente la gastas ahora vale cómo hacemos entonces para para que nuestra aplicación se pueda acceder a ya desde fuera obviamente aquí si cuando estás en kubernetes que si el ingreso el servicio los puertos pero como decía el estar de objeto es tan fácil que es común docker con por salvo esta parte entonces en esta parte esto es específico de octeto y es el endpoint creo que se ve bien que si no lo pongo aquí para que se vea mejor en el endpoint cuando me entren por barra me llamas a este servicio ellos por debajo están haciendo toda la historieta de kubernetes pero para mí me lo dejan tan facilito como simplemente poner eso de tal manera que al desplegarlo tengo pulso madrid pura vida si os conectáis ahora mismo a internet a esta url pulso guión madrid guión bebida software vale punto cloud octeto me esto es micro lado respondiendo para ver que el micrón no respondiendo si os acordáis el control era en en api control pues aquí tenemos todas las estaciones que las tenemos en la base de datos hoy en el control es y esto es un poco lo gracia lo que he convertido son esas coordenadas del ayuntamiento x y con un servicio que hay por aire en internet me las convierte aquí es decir por ejemplo supongamos que estamos haciendo la aplicación de controlar el tráfico pues un usuario por ejemplo podríamos hacer una aplicación cita que dada una estación como tenemos la latitud y la longitud podrá sacar un open street más como si os acordáis además teníamos un endpoint que se llamaba alarmas y yo le pedimos el de alarma lo que nos va a sacar ahora ya no son tantas ya no nos saca las cuatro mil sino que nos saca las que las últimas que han estado dando alarma por ejemplo la última alarma pues a las siete de manera césar supongamos por ejemplo y esto ya es por la nota en mi cabeza y va a quedar muy bien pero que al final tampoco no está así supongamos que tenemos que esta estación la de vía lusitana está dando error vale está dando alarma vamos a pedir la vez que pasa tenemos en la piba la idea era que con otro servicio que hay cámaras de tráfico del ayuntamiento poder hay un x otro xml detrás del ayuntamiento donde están todas las cámaras de tráfico con su posición entonces si yo tengo la latitud y longitud del sensor podría buscar las cámaras más cercana y a lo mejor poderle ofrecer al usuario de esta está saturada y madre mía si no está no está probablemente vale también la diferencia que está así vale bueno ahora mismo por ejemplo como ya lo hemos enseñado ya lo he enseñado y gritar pues es tan fácil como decirle aquí destroy y todo se cierra volúmenes todo sin aplicación y básicamente será todo lo que quería decir recapitulando porque me quedamos un poquito no supongo recapitulando lo que os quería transmitir sobre todo a programadores como yo que están empezando con guber meter a saco con obsteto hay otras plataformas seguro pero la confianza que me da obsteto para hacer estas cosillas y trastear es invaluable open data de madrid tienen un catálogo enorme o sea para hacer fricadas de éstas a mí se me están ocurriendo todos los días alguna chorrada para practicar y como veis con micronaut y con otro framework igual pero con micronaut empezar a trastear con kafka y demás pues son cuestión de nada minutillos de montas algo así creo que ya está con esto era todo lo que os quería contar espero que os haya gustado genial muchas gracias jorge con lo que has dicho de lo que intento creo que creo que javi estará contento ahí espero que me amplíe más en mi capa hay un poquito más de cuota jorge tenía una pregunta cuán difícil es de esos manifestos de gubernetes que te da directamente micronaut pasar a producción de lo que nos has estado enseñando hoy en desarrollo pasarlo a producción eso es producción o sea quiero decirte como ves he publicado en internet o sea eso mismo lo podrías estar usando para la producción si tú esto lo montas en un país line por ejemplo ya lo está haciendo hermano pero tú tienes tu país line que una vez que se acercó me se compila en sección las imágenes y objeto lo despliega estaría pasando a producción pero por ejemplo el cazcala ambiente que tenías abierto supongo que lo querrás lo querrás cerrar entonces hay alguna algún checklist que tienes que cubrir conforme para pasar producción y securizar todo esto por supuesto sí sí a ver cómo te como decía ahí lo que he querido un poco enseñar en lo fácil que es que en un llame en un toque compó pueda desplegar un casca por ejemplo no obviamente ese no sería para producir un poco siguiendo lo que decía ese llame me sirve a mí digamos como para pues como desarrollador a lo mejor poder entender ya los servicios y tal obviamente para desplegar un casca se necesita alguien que sepa y en lo que intentó si pagas puedes tener el servicio en ha y todo esto no hay problemas como otra plata sí sí pero sobre todo obsteto tiene digamos a mí me encanta este servicio porque me sirve he aprendido un montón y para desplegar aplicaciones y tal en producción he tenido hasta botes telegram funcionando sin problemas pero sobre todo obsteto una de las cosas que tiene que sé cuando es el poder de curar en tu clase esa parte yo no sé cómo lo hacen eso ya sabéis seguro que no lo cuenta pero digamos tú en tu empresa tenéis cubanetes se instala de alguna manera obsteto y tú podrías esto mismo que se está enseñando yo con mintial y desplegar en mi en mi namespace en mi aplicación y depurar en tiempo real la aplicación sea esto mismo de los casca puede poner un punto de ruptura porque obsteto te está levantando los containers que sincroniza te hace el forwarding es en los puertos para depurar en tu lugar es decir realmente el punto fuerte entiendo es el entorno de para desarrollo que te ofrecen ok genial pues nada muchísimas gracias jorge estáté por favor que me guste alguna pregunta más pero ya estamos fuera de tiempo vamos a por la siguiente súper interesante genial gracias